Mucha tranquilidad. Eso es lo que aporta el entrenador Juan Molina a Suba Sports. Las chicas han estado trabajando y uno escucha los comentarios de ellas, ven una enorme experiencia de parte de él. El trabajo con las muchachas es uno de los elementos que tiene satisfecha a la dirigencia de Suba. Y un manejo muy claro del grupo. Tener un equipo lo más profesional posible es el gran objetivo de esta organización generaleña. El grupo ha entendido muy bien lo que queremos y queremos irnos profesionalizando poco a poco como tiene que ser. Suba mostró un gran crecimiento en el último campeonato y esperan seguir por esa línea. Dando pasos muy seguros para ojalá, no este año, sino en los próximos años consolidar un equipo a nivel nacional muy fuerte. El nuevo certamen femenino comienza el 20 de junio.